hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo mostrar todos los iconos de la bandeja del sistema que es la que está a la derecha de la red de tareas en la parte inferior si hacemos clic aquí en la flecha vemos todos los iconos pero tenemos que hacer clic y si queremos tener a la vista todos los iconos que deseemos sin tener que darle a la flecha podemos hacer lo siguiente y a la barra de tareas un espacio que no tengamos ningún icono damos clic derecho y entramos a configuración de la barra de tareas aquí vamos a ir a donde dice otros iconos de la bandeja del sistema y hacemos clic desactivamos el interruptor del menú de inicio de ocultos que es lo que pone ahí aunque suene raro y a partir de ahora vamos a ver todos los iconos pero solamente de las aplicaciones que nosotros deseemos de las cuales tienen que estar funcionando también por ejemplo yo sé que tengo un funcionamiento sea x siempre lo tengo en segundo plan si lo activo ya me aparece ahí o de cloud también que tiene que estar por ahí si yo activo por ejemplo virtual al dj como no lo tengo funcionando pues todavía no me sale el icono en el momento que lo arranque me saldría aquí esto es una función bastante útil que debería venir así por defecto nada más muchísimas gracias por vuestra atención un saludo y buen día